Mientras surge otra confirmación de la importancia para Kiev de evitar que sean capturados los nacionalistas y mercenarios occidentales en Mariupol. El Servicio de Seguridad Ucraniano publicó un video con el político opositor detenido Víctor Medvedchuk, donde éste pide al presidente de Rusia que se le intercambie en el marco de un canje de prisioneros. Yo, Víctor Medvedchuk, apelo al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Vladimir Zelensky con una petición para que la parte ucraniana me intercambie por los defensores de Mariupol y los residentes que están allí hoy y que no tienen la posibilidad de salir de forma segura a través de los corredores humanitarios. Medvedchuk fue acusado de traición por sus presuntos lazos y proyectos con Rusia. Su partido está prohibido en el territorio de Ucrania. Asimismo, ha sido mediador en el intercambio de prisioneros en el Donbass. Anteriormente, el mandatario ucraniano informó sobre la detención del opositor y posteriormente propuso a Rusia intercambiarlo por prisioneros ucranianos. Algo que rechazaron desde Moscú porque, según afirman, no es ciudadano ruso y no tiene nada que ver con la operación militar especial. Mientras dos ciudadanos británicos rendidos se dirigieron al primer ministro Boris Johnson con una solicitud de ayuda en su intercambio por el opositor. Señor Boris Johnson, obviamente, soy Sean Pinner. Mucho ha pasado en las últimas cinco o seis semanas que no estoy consciente de. Obviamente, me entiendo que el señor Medvedchuk ha sido detenido. Y se declaran a mi hijo y Aden Aslin por el señor Medvedchuk. Obviamente, me alegro de vuestros a su intercambio en este tema. Y me aprecio mucho que me han ayudado en este tema. Ese estén me tratados bien. De que me entiende todo el momento en el que estoy enganchado. Hemos sido alimentado, limpiado, y eso es todo que puedo decir. Pero yo pido a mi behalf y Aiden Aslan para ayudarnos en un intercambio para el señor Medvedchuk.